Agüita sobre tu cuerpo, que lindo lunes Que lindo lunes, que hermosa nota Me encantó esto de ver de historia, de amor Para la gente que quedó enganchada con Mirta Les recuerdo entonces que pueden adquirir Los libros de Mirta Facchini Todas estas novelas Que hablan de estos temas afros, de la esclavitud Pero básicamente del amor En el emporio del libro Y en el emporio que queda en la El emporio de la calle 9 de Julio Que ya todos conocemos en esa famosa esquina De 9 de Julio y de Anfune si no me equivoco Y en el shopping de Villa Allende Que también está el emporio allí del libro Además encontrás sus libros En Jenny y en todas las librerías de Buenos Aires ¿Usted que quiere salir corriendo a comprarlo? Yo ya quiero leer porque la verdad Me encantó, me encantó Librerías Jenny y librerías de Buenos Aires Ay que lindo Cuantas cosas lindas, que lindo lunes Y justamente de eso se trata de conseguir los tips Para arrancar bien la semana En nuestro caso tener una super entrevista Y usted estuvo corroborando los audios Me hizo escuchar el de Norberto Que estuvo el viernes en Patio Burgues Por favor quiero escucharlo Decime si esto no es un tip Para arrancar con buena onda la semana A ver Hola chicas, ¿cómo les va? Hola Flá, hola Coqui En Norber les habla Era para agradecerles La noche hermosa que pasamos El día viernes En Patio Burgues El lugar espectacular Nos conocimos con el dueño Una atención excelente Y la Coqui cantando Un lujo Volveremos a ir Gracias Un beso Mi amor Vamos a tener más show en Patio Burgues Yo quiero ese audio Se lo mando al dueño Ya se lo pasamos Mi mujer me contrató Para dos o más Oliva, usted va a ir No sabe lo que se para arriba Lo que pasa en Patio Queda en Patio Queda en Patio No sabe lo que es bueno Yo llegué sobre el final justo Cuando estabas haciendo el himno Nacional de Córdoba Ah, el himno de Fernet con Cóqui Primero el himno de Fernet con Cóqui Y después el himno Nacional de Córdoba Tenemos más Quiero decir Tenemos otro audio A ver Hola Coqui, Flavia, Cami Con respecto a la consigna de hoy Para levantarme pilas Un lunes Me mentalizo con que a la noche Me voy a comer un alto asado Con Fernet Entonces me mantengo todo el día Pensando que voy a comer asado A la noche Por más que después cuando llego a mi casa Me termine clavando un guiso De que íbamos años Pero bueno Por lo menos le puse a quietud Durante todo el lunes Pensando que me iba a comer un asado Con un Fernet Después termine tomando Jugo Tico Tico Con un No, no, no No, no, no No, no, no Usted vuelve a su casa hoy, Olivia ¿Qué come? Lo que hace No sabe Lo que cocine Lo que haga Lo que encuentre en la heladera Claro Eso, voz erótica Quería escuchar la gente Ah, mire ¿Usted qué come? ¿Qué pasa? ¿Hoy te come hoy? Yo hoy Voy a No me hagas señas Del otro lado ¿Qué hacen? ¿Qué no? Usted puede Yo sigo con el matambre a la pizza Porque hice lo suficiente Para que me quede para hoy Ah, o sea que está comiendo Matambre, matambre, matambre Sí, sí Porque el baño Siempre El inodoro inteligente Se lo quita El inodoro sabe que es inteligente Y dice Matambre a la pizza Jajaja Y ya, ya hay Gente, mucha народ Hay vida 3518590858 Tips Claro, necesitamos tips Y acá, mira La gente nos está mandando En este caso Mensajes con respecto A nuestra Gran escritora Que tuvimos recién A Mirta Faccini Mirta Es profe de geografía De colega a colega Un abrazo He leído sus libros Quiero su libro Soy Analia Y nos manda el DNI completo Termina en 0 En 0.50 Nos dice Analia Un besote Analia Hola, hola Saluditos para todos de Pini Con respecto a la consigna de hoy Mis tips para estar pila los lunes Y cada día de la semana Es sacarme el día de trabajo de encima Haciendo actividad física Ah, mira que bien Ah, que bien O salir a una plaza con mi perrita Y jugar con ella Eso mi carga de energía De la buena para continuar De esos gran programas Tarnet con Coqui La gente está contenta Porque no se escucha del otro lado Hay Camila Ticera Ha subido nuestra foto con Mirta En las redes de Pulso Que es PLX Pulso 951 Nuestra fotito con Mirta Así que allí nos pueden mandar Todos los comentarios que quieran Sobre todo los tips Chicos, no saben lo que es este libro Si se lo quieren ganar Vamos, sigan escribiéndonos Y mandando mensajitos ¿Y sabe qué? Coqui, hay información ¿Qué pasó? Hablando de paranormal Y todas esas cosas Qué miedo que me da Me estoy comiendo Bueno, ¿conocen el chupetín pico dulce? Sí Bueno, vienen los caramelitos Sí Con el mismo sabor Creo que también se llama pico dulce Sí, ¿no? Ay, oliva Así que lo tengo como acá metido Al lado de las muelas Para poder hablar Las dos estamos con dulce Ojo que Usted está comiendo un chupetín pico Que la muela después no le salga un pelo en la encía Ay, por Dios Las caries que tengo Así que estoy comiendo ese caramelillo Hasta que Casi me lo trago cuando leí esto No, no ¿Qué pasó, Coqui? Estaba a punto de cremar a su esposa El placer, imagínate No No Escuchame Ni si no saben ¿Qué hacen? ¿Vos decís que si pasa, pasa? Intento Ay, ¿qué es eso? Pero gracias a un detalle Para, para Es perturbador ese sonido Ay, la cajita de voz Ay, mirá la cara Qué padre La cara de pasazo degenerado El otro lado está apagada la luz En la oficina de Domingo Yo veo una silueta ahí Pero con algo No Sacame la cajita de música ¿Tienes Castro que está ahí adentro? Escuchame Ay, no, no Sacame esa cajita de música Escuchá, escuchá Expedientes X Ay, qué miedo, por Dios Yo esta noche estoy durmiendo sola en mi casa Como hace muchas noches ya Suena, suena una cajita Porque estamos complicados Y empiezo a escuchar una cajita de música en la otra habitación No No, no, no Me muero muerta O sea, me muero y después de muerta me vuelvo a morir Y si no tenés cajita musical y suena lo mismo, peor todavía No, yo me refería a eso Ya no tengo cajita musical La tenía de chiquita, pero ahora no tengo Imagínate empieza a sonar una y aparece ahí en el medio del piso No, chicos Yo las guardaba en el ropero y de repente empezaban a sonar en medio de la noche Sí, sí, si las tenía en el ropero viene adentro Seguro que eran las cajitas musicales Sí, no lo vamos a saber Escuchame Escuchame Estaba a punto de cremar a su esposa Sí Pero gracias a un detalle Se dio cuenta de que estaba viva, gente Pinji No, Pinij Sopajorn No, me está... Para Camila ¿Qué es esta noticia? Pinij ¿Qué vamos a hacer? Pinij Sopajorn Sí ¿Cómo? De 70 años Pinij Sopa Pinij Sopajorn De 70 años Fue declarada muerta a causa de un tumor de tiroides Y conforme al ritual budista Permaneció durante tres días en un templo dentro de su ataúd Qué bárbaro eso, tantos días El olor Pero cuando estaban a punto de cremarla ¿Qué pasó? Su esposo se dio cuenta de que estaba viva gracias a un detalle El hombre De nombre Tawin Sopajorn ¿Qué son hermanos? ¿Qué está pasando? Se acercó el supuesto A ver De su esposa Estaba el fiambre ahí podido después de tres días Para Para limpiar su rostro Con un paño húmedo Como dicta un ritual tradicional Al rozar la cara con el paño El hombre notó que el cuerpo de su compañera no estaba rígido Y notó un leve temblor en sus párpados Tawin El negro Tawin Percibió que había una suave respiración en el cuerpo de su esposa ¿Sabes? Como de mando al médico No Escuchate esto, no me muero De inmediato Yo saco cagando Este dice De inmediato Abrazó el cuerpo Y llamó a sus hijos Quienes pensaron que su padre alucinaba Claro Pero cuando los paramédicos le brindaron RCP La mujer reaccionó Por lo que fue trasladada a su casa Donde elevaron su temperatura corporal Con ayuda Corpolal Me salió puertolico Con ayuda de botellas llenas de agua caliente Los hechos ocurrieron en Tailandia Y aunque la condición de la mujer es delicada Tawin de 73 años Se quiere cortarla No, mentira Ese Dijo a los medios locales Que permanecerá al lado de su esposa Hasta que de verdad fallezca Hasta esperando que fallezca Qué mal Ay, chico ¿Sabes lo que es que te empiece a mover los parpaditos? Ahí, poneme el efectito Tiki, 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 tiki Ay, no Salgo caga Pará, ahora ¿Qué ganas de tener tres días vos un velatorio? No, sí, no podemos A ver, hay que respetar Es una tradición No, yo tuve Yo tuve ¿Un lista dice? Mi abuelo estuvo tres días también Hay un día y medio en Córdoba Y un día y medio en Villa del Totoral Ya al final estaba amarillo Ay, no puede contar Desde ahí Vos sabés que no me gustan Los desodorantes de ambiente con olor a flores Porque imagínate Tres días las coronas ahí Ya se estaban echando a perder las flores Es que sí, las flores largan olor Bueno, las que me regalaron el otro día las flores Que al final no sabemos quién las mandó ¿Quién las mandó? Habrá sido un espíritu Del más allá Porque a mí no me regalan flores Menos romanticismo en mi vida Ay, coque Yo no sé qué le pasa a los hombres Pero digo Va, saquenme la cajita musical que me hace mal Les tengo que confesar algo No sé quemando las flores Pero se pudrieron en mi auto Que durmió bajo el sol ¿Por qué no las bajaste? El olor a semente Lo que había en el auto de Fernanda Fernanda había prestado su autito Y cuando subo Ah, no, el olor a muerto Había quedado el salame No, el de la pica O sea, el fiembre con las flores O sea, mejor eso es imposible Qué fea situación De dar por muerto a alguien Bueno, hay gente que dice Que han abierto la tumba de un muerto Y hay arañazos en la tapa del cajón Bueno, al cantante Gary Tengo entendido que le parece No quería hacer la lucha Pero yo lo hago Por usted Yo no sé si será Pero fue parte del mito popular en su momento Sí, sí, sí Habría que averiguar A investigar un poco de eso Porque dicen por algo Lo han dicho ¿Por qué van a inventar De que abrieron el cajón de Gary Y que Dios lo tenga en la gloria Un divino? O mucha gente Que por ahí Los signos vitales Disminuyen Entonces los médicos Quizá no pueden dar cuenta De que está Estirando Perdón, ha ocurrido en Argentina En estos días Hablé la noticia también La daban por muerta Hasta que el señor De la sala velatoria Que estaba preparando el cuerpo Notó que respiraba Y el hombre Que venía de viaje Para velarla Lo llaman y le dicen Resucitó mamá No, bueno No resucitó Nunca se murió Así que estaban ahí Con un conflicto Con la directora del hospital Que la dio por muerta Y no estaba muerta Yo les pido por favor Que corrogoren Si metanme un patadón En una cachetada A ver si estoy vivo Muerta Esperen tres días No es joda Esto no es joda papi Ya sabes que me levanto Y digo Traigan pernet No es jodir No es joda papi Sí No." No," No." No." Noị